Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, anunció la llegada al país de una nueva donación de vacunas contra la COVID-19. Se trata de 400.320 dosis de Pfizer a través de la Unión Europea que serán recibidas por el Ministerio de Salud. Pfizer a través de la Unión Europea llegaron esta mañana y van a ser recibidas formalmente el día de mañana con el reconocimiento por el aporte de parte de nuestro pueblo, las familias nicaragüenses, nuestro gobierno en el Ministerio de Salud. Siempre reconociendo estos aportes que contribuyen a la promoción, esa incansable promoción que hacemos en esta Nicaragua bendita, con esa también infatigable labor de los trabajadores, los médicos, los misioneros de la salud, esa infatigable, incansable e imprescindible promoción de salud. Murillo destacó que en Nicaragua se ha alcanzado la inmunización de al menos 6 millones de personas que han sido vacunadas con al menos una dosis y 32.67% con dosis adicionales. Con respecto a las personas con vacunación completa y así alcanzó el 86.82%. Hoy queremos destacar que vamos avanzando en la vacunación, casi 6 millones de personas vacunadas con al menos una dosis y 32.67% adicionales, personas que han recibido dosis adicionales, personas sobre el 86.82% que tienen vacunación completa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.